...contagiosas, este servicio que funciona en el Instituto de Higiene detrás del Hospital de Clínicas, donde los médicos, funcionarios y usuarios están rechazando el servicio, el cierre de ese servicio y que pase entonces a depender de las RAP. Y vamos a escuchar entonces la opinión de ACE. Estamos con el adjunto de la presidencia de ACE, Mario Torales. Buenos días, gracias por recibirnos. Buenos días a ustedes, ¿qué tal? Bien, bienvenido. Mario, ¿cuál es el futuro entonces de este servicio? ¿Por qué es que quieren cambiarlo? Y como bueno, lo que decían ellos es, una cosa es trasladarlo si realmente se necesita ese espacio y trasladar a todo el equipo entero y seguir trabajando de esta forma el servicio. Y otro es depender de las RAP. Sí. Sería bueno saber un poco qué es el servicio de enfermedades y fetocontagiosas que atienden a estos pacientes que tienen características propias, porque son personas que conviven con VIH en su mayoría. El CEIC tiene una larga trayectoria en nuestra comunidad como brindando servicio que se remonta a la década de los 80. Es decir, que tiene mucha alta tradición. Y es verdad que los modelos de atención vienen cambiando a lo largo de las décadas. Y sinceramente, esta pretensión de pasarlo al primer nivel de atención es porque hoy por hoy, por suerte, la enfermedad de los pacientes que viven con VIH ha pasado a ser una enfermedad crónica. Y los equipos van a ser mejor en su forma de trabajar con respecto a estos enfermos a este nivel. Por lo tanto, es importante considerar que los enfermos atendiéndolos en el primer nivel van a tener mejor atención de lo que hoy están. Hoy tenemos, se asisten aproximadamente 5.000 personas, de los cuales 1.600 son del interior. Y son los tratamientos que se indican mensualmente. Y más o menos las atenciones en consulta son 3.000. Es decir, que son una gran cantidad. Imagínense que están diagnosticados 13.000 personas a lo largo de Uruguay. El mayor prestador de servicio para los enfermos que conviven con VIH hoy por hoy es SASE. Pero hay un gran contingente de pacientes que no son captados o se pierden en el momento de los diagnósticos y después avanzan su enfermedad y los asistimos en el tercer nivel con las enfermedades que estábamos acostumbrados a ver en la década del 90 con enfermedades oportunistas y cánceres. Que hoy no es posible considerar eso y aceptarlo. Yo creo que el modelo de atención habría que cambiarlo. Mario, desde la otra campana señalan que, desde el lado de los trabajadores, señalan que generar este movimiento podría profundizar el estigma y la discriminación que sufren las personas enfermas con VIH SIDA. ¿A vos qué te parece esto? Bueno, pienso que las personas pueden pensar y son libres de hacerlo. Yo considero que si los pacientes siguen estando en ese lugar aislados de su comunidad, de su barrio, de donde ellos conviven diariamente, pienso que eso es discriminarlos. Los pacientes VIH, los pacientes que conviven con VIH, tienen que estar en su comunidad. Tienen que tener un equipo que lo atienden en forma integral. Tienen que tener el médico especialista, el médico de familia que colabora con sus comodidades, su asistente social. Son personas, muchos de ellos, que atienden a ese con problemas sociales. Por lo tanto, el desarrollo social también podría intervenir en estos equipos. Tienen que tener su nutricionista. Todo eso se puede... Pero eso lo tienen hoy. ...atender a nivel... El equipo hoy está completo para atenderlos. Y lo que dicen de este estigma y esta discriminación es que cuando ellos van allí, que también van otros pacientes, que muchos además pueden llegar a venir desde el interior y ya se hacen todo ahí mismo, en las comunidades, en lugares donde ellos de repente, justamente porque han sido discriminados, no cuentan... O pierden incluso trabajo. Exacto. Entonces, que vayan allí sí es anunciarles a todo el pueblo, por decirlo de alguna forma, y ellos se sienten muy discriminados y les trae otro tipo de problemas a ellos y a sus familias. Bueno, pues la discriminación, no voy a negar que realmente puede existir. No digo porque es un problema de la sociedad uruguaya. No solamente se discriminan a los enfermos que conviven en VIH, sino también a las comunidades afrodescendientes y a otras. Hay otro tipo de discriminación, hasta discriminación cultural también. Pero nosotros hoy por hoy se atiende a nivel del sistema RAP y del primer nivel de atención, 800 usuarios enfermos que conviven con VIH. Y tenemos una excelente experiencia de un médico que atiende, se llama Gabriel González, que atiende en el cerro, 500 personas, y tienen niveles, pero de enorme aceptación y de conformidad. Por lo tanto, la experiencia y vida tienen muy buen porcentaje de diagnóstico, muy buen porcentaje de tratamiento y también de indetectables, porque lo importante de estos pacientes es que su adherencia al tratamiento es un elemento capital. Si no hay bien en el tratamiento, los pacientes son detectables y empiezan a evolucionar su enfermedad a etapas finales. Y eso es lo que uno debería evitar. Desde que apareció el tratamiento de antirretribilidad y alta efectividad, la vida de los pacientes que conviven con VIH ha cambiado en 180 grados. Es decir, tienen prácticamente el estilo de vida de una persona que no tiene VIH. Y nosotros vemos, y esto lo asistimos porque nosotros trabajamos en hospitales de tercer nivel, como algunos pacientes se escapan del sistema y aparecen en etapas finales en los hospitales. Y no son uno o dos, son muchos. Muchos de ellos terminan en CTI. Es decir, todo eso se puede evitar cuando hay un equipo, un equipo de adherencia, un equipo que trabaje en la comunidad de primer nivel y con un médico de referencia. ¿Cómo va a funcionar este servicio, Mario? Este servicio, nosotros pensamos que primero vamos a coordinar un equipo de trabajo. Ni un establecimiento con tanta larga tradición como tiene el CEIC se puede mudar de un día al otro. Es decir, vamos a conformar un equipo de trabajo con todos los niveles, las organizaciones sociales, los representantes de usuarios, de trabajadores, la dirección del hospital, MIMO, ACE, y vamos a ver de qué manera nosotros podemos brindar la estructura y el modelo adecuado para estos pacientes. Bien, pero me imagino también que se van a reunir con los funcionarios que están trabajando hace tantos años y también con los pacientes. Por supuesto que sí. Por eso dije, usuarios, trabajadores, la gente de ACE, la dirección y las organizaciones sociales. Nosotros el tema de la descentralización lo venimos hablando de un espacio que tenemos que se llama Conacida de hace tiempo, no de ahora. Y yo pienso que el modelo es hora de brindar otro modelo para que esos pacientes que nosotros asistimos en los hospitales terciarios no lo veamos más. Es decir, enfermedades que pueden perfectamente ser evitadas, o enfermedades oportunistas y cánceres que se veían en la época del inicio de la pandemia del VIH, no se vean más. Y una de las formas es tener equipos comprometidos con este tipo de pacientes. Y creo que el mejor lugar es el primer nivel de atención. Bien, Mario Torales, muchísimas gracias. Estamos, les agradezco a ustedes. Hasta luego, muchísimas gracias. Bien, cambiemos de tema, hablemos de las fichas. Se viene el torneo...